Música Una serie de resultados, lo habíamos analizado y habíamos hecho un maravilloso estudio estadístico con nuestro diagrama de barras, con nuestro diagrama de sectores, además lo habíamos hecho en una hoja de cálculo y esos resultados componidos y tan preciosos que han quedado chulísimos, lo hemos colocado en el sal. La mayoría, ahí lo vemos. ¿Estamos? Muy bien. Con lo cual, la tarea 2 la hemos terminado. Vamos a pasar ahora a la tarea 4. La 3 le voy a soltar una mejita y lo daremos otro día, ¿vale? Porque como está lloviendo no podemos hacer nada. Bueno, las actividades con los compañeros, ¿eh? Actividades de actividad. ¿Vale? Shhh, shhh. Vamos. La primera actividad que vamos a hacer es, ¿para qué entiendes? Nosotros, vamos. Y sobre todo estamos estudiando los problemas de contaminación de la hoja. Entonces vamos a hacer un estudio relativo a esa contaminación de la hoja. ¿Cómo lo que vamos a hacer? Pues la actividad consiste en, si nosotros, primero se, debí decir acá, contaminamos o no contaminamos, pero en un aspecto concreto. Es decir, cuando nosotros venimos al instituto, estamos contaminando, y si lo estamos haciendo, ¿qué cantidad, en este caso concreto, de dióxido de carbono, es el que vertimos a los monstruos? Si sea, no, yo no contamino, vamos. Yo vengo al instituto y yo no contamino. Seguro, seguro, seguro. Bueno, vamos. Vamos a ver. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a meternos en el Google Maps. Vamos a aprender a... No, 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 no. Ahora mismo relajadito. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué distancia realiza desde casa a tu centro escolar? Un momentito, ¿eh? Entonces nosotros, para saber la distancia, vamos a coger el Google Maps, vamos a aprender a manejarlo, ¿vale? Es decir, que ya lo sabe manejar, perfecto. Alguien dice que no. Entonces vamos a aprender a utilizar el Google Maps. Vamos a situar dónde está mi casa, vamos a situar dónde está él y en Itaca, y vamos a calcular la distancia que, más o menos, recorremos todos los monstruos. ¿Queda claro? Hay gente, por ejemplo, como yo, que digo ahí enfrente. Bueno, ¿qué recorro? ¿10 metros? Pues, ¿10 metros qué contabilizo? ¿Queda claro? En esta tabla, cada uno en su cuaderno, apuntamos la distancia que recorremos a la hora de venir a hacer. ¿Qué? Pero primero me escucháis y cuando yo diga, este es el momento. Ahora mismo quiero todo eso por acá. Yo leo. Otro que vamos a tener otra, otra. Y anotamos esta tabla en nuestro cuaderno. Es una tabla individual. Miramos en Google a qué distancia está nuestra casa del centro. Miguel, échame con ella, déjame con ella. Segundo. Apuntado. ¿Qué medio de transporte utiliza? Puede ser, o vengo en coche, o me traen en moto, o vengo en bici, o vengo andando. Perfecto. Lo que sea, lo ponemos. ¿Cuánto tiempo tardas en llegar a tu centro escolar? Sabéis que en el Google Map, aparte de los kilómetros recorridos, te dan unas indicaciones de los minutos que tardas en llegar. ¡Ojo! En el Google Map hay varias opciones. ¿Vale? Si vienes andando, si vienes en coche, te dan un tiempo y vuelvo. ¿Estamos? Lógico. Lo cogemos del Google Map. Siguiente. ¿Encuentras algunas dificultades en el camino? Es decir, tú vas viniendo ahí y tú imagínate que si vienes en coche, pues encuentras siempre un atasco. O tú imagínate que si vienes andando, pues encuentras pasos de cebra, que a lo mejor ni se respetan. O bien, podrías venir y en lugar de atravesar el parque, que sea más corto el camino, pues a esa hora, imagínate que están cerrados y ahora tienes que dar toda la vuelta al parque. No sé. Dificultades que te puedas encontrar. Tú no te pararas al final, por favor. Y por último, ¿qué te gusta hacer durante el trayecto de tu casa en centro? Es decir, tú vienes, si vienes andando conmigo, o vienes solo, o vienes... ¿Qué te gustaría hacer? ¿Vale? Muy bien. Esta actividad es una actividad individual y necesitamos el Google. ¿Vale? Para. Para todo el mundo... ¿Vale? ¿Cuál sería la siguiente actividad que nosotros vamos a hacer? Quito, 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 quito. Cuando nosotros venimos al centro y venimos, por ejemplo, utilizando un medio de transporte, os voy a dar una tabla donde viene la cantidad de dióxido de carbono que emiten esos medios de transporte que yo puedo utilizar. Por ejemplo, si vengo en coche, por cada kilómetro que yo recorro en coche, emite, se vierten a la atmósfera a través del tubo de escape, ¿Vale? 0,15 kilogramos de dióxido de carbono. ¿Vale? Por término medio. Evidentemente, en los coches que consumen más gasolina que otros, por lo tanto, emiten más cantidad de dióxido de carbono. ¿Es verdad? Pues lo mismo. Un coche pequeño, un coche grande, pero bueno. Por término medio. Hemos dado la media en estadística, ¿no? Sí. Vale. Si vengo en moto, por cada kilómetro, yo emito 0,035 kilogramos de dióxido de carbono a la atmósfera. Por lo tanto, se contaminan. Si vengo en el autobús... No sé si aquí alguien viene en el autobús. El primero vez se ve a dos chavales que vienen en el autobús. ¿Vale? Muy bien. Si vengo en el autobús, por cada kilómetro que recorre el autobús, fíjate, por cada kilómetro consume, no consume, emite una cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera que es de 0,065 por persona. Por lo tanto, evidentemente, un autobús, lo mismo, un autobús con 20 plazas que un autobús con 55 plazas, que muchas veces nos podemos parar ahí a la fusión. Mientras más personas vayan en ese autobús, mientras más plazas, mayor cantidad de dióxido de carbono emite. ¿Vale? Y por último, si voy a pie, voy andando, por cada kilómetro que yo vaya andando, evidentemente, vierto a la atmósfera, 0 kilogramos de dióxido de carbono. ¿Es verdad? ¿Qué pretendemos que hacer con estas dos actividades? Pues según la distancia a la que yo esté, según el medio de transporte que utilizo, quiero calcular la cantidad que yo, cuando vengo al centro, utilizando un medio de transporte u otro, emito a la atmósfera. ¿Ha quedado claro hasta aquí? Sí. Vale. Pero claro, esa cantidad de dióxido de carbono que emita la atmósfera es a la ida. A la ida del instituto. Pero luego, ¿qué pasa? Tengo que borrar. ¿Vale? Un mes. Un mes. Hasta aquí, todo el mundo, porque esto continuará. ¿Vale? Son cinco. Entonces, vamos a sumar la cantidad de dióxido de carbono que este equipo vierta a la atmósfera. Y, posteriormente, la siguiente actividad será la que produce este equipo, la que produce este equipo, la que produce este equipo, la que produce este equipo. Es decir, la cantidad de dióxido de carbono que primero te vierta a la atmósfera cada vez que viene al instituto. ¿Era claro? Es que yo, como vengo andando, no abierto la atmósfera nada. Bueno, pues me quieres registrar en tu cuaderno que tú, cero, que logramos, que Dios se le acabe. ¿Era claro? Vale. Que yo dices que vengo andando, pero últimamente por ahí voy a venir un coche. ¿Termino medio? Yo no sé. O por lo menos, lo que mayoritariamente hay. Es decir, si yo siempre vengo andando, porque un día o dos venga el coche, pues no lo voy a concentrar. Tenemos que tomar un término medio. ¿Vale? Porque si no, pues si me han cogido, pues a la media. Que hemos dicho, yo he dicho, yo he dicho, yo he dicho, yo he dicho, bueno, si me vamos menos, estoy de la distancia de mi casa, cinco kilómetros, y produzco, yo qué sé, uno coma dos kilogramos de dióxido de carbono, yo voy a coger la media, voy a hacer la mitad, que lo coge seis. ¿Por qué? Porque el día que vengo andando, lo produzco. Y el día que vengo a un coche y se produce. Eso lleva la media, pero normalmente hay. ¿Vamos? Bueno, vamos a ver. Cierro el turno de palabra, ¿eh? Tengo tres, cuatro, cinco y cerrado el turno de palabra. Alejandro. Que si tú, por ejemplo, aquí en el urgenital, he buscado el camino, yo, por ese camino me pide, yo por otro camino me pide, yo por otro camino me pide. Sí. Nos vamos al Google más, ¿vale? Aquí. 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 Ya lo tenemos. Aplicaciones, ¿no? Sí, aplicaciones. Bueno, vamos. Aquí todo el puerto. Aquí, aquí. Quiero a todo el mundo que suelte el boli y me presten atención aquí, ahora. Si no lo logran, nos interamos. Vamos. Hemos dicho. Cada uno, aquí, no, 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 no. Hemos dicho. Esta tabla, hay que copiarla después. Bueno, es preciosa, ¿vale? Y lo completamos por un par. ¿Estamos? Cuando tengamos estos datos, por ejemplo, que voy enfrente, recorre un incremento, y tarda un minuto. Vamos por esto. ¿Vale? Porque vengo tranquila. Eh, ¿qué vea el transporte utiliza? En mi caso, en el andar. ¿Qué tiempo tarda en llegar? Luego, que pase un minutillo o tres. ¿Vale? ¿Encuentras alguna dificultad en el camino? La verdad es que no. Cuando vengo a la calle y ya está. ¿Te gusta hacer durante el trayecto? Como vengo sola. Por eso vengo con los pasos y vengo escuchando música. Punto. Vale. Una vez que tenemos una cantidad, por ejemplo, si vengo a pie, evidentemente, ¿cuánta cantidad de kilos, de diése de carbono viendo las monstruas? Pero, en mi caso, una vez que, por ejemplo, si Miguel viene en coche, ¿vale? Y resulta que le sale 0,15 kilogramos de diése de carbono lo que su coche pierda la atmósfera a la ida. ¿Vamos? A la vuelta, si contamos ida y vuelta, ¿cuánto consumirá? Tenta. ¿Cuánto consumirá? El doble. ¿Vale? ¿Qué será? Que no comas 30 kilogramos. Pero ojo. Eso es en un día. En todo el curso escolar, es decir, ¿cuántos días lectivos tiene el curso escolar? ¿Alguien me lo puede decir más o menos? ¿Alguien? 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 Saludo escolar